En este vídeo voy a construir Agüita City, básicamente la ciudad de Agüita Mi misión será construir todo lo que se necesita en una ciudad para sobrevivir Con escuelas, casas e incluso hospitales Hasta finalmente conseguir la mayor ciudad del mundo Y de hecho como podéis ver, este de aquí es el comienzo de nuestra ciudad Y por simplemente 45 dólares, que ya tengo 59 Puedo conseguir construir la primera calle ¡Mirad qué locura! Y de hecho aquí, ¡Dios! ¡2700 dólares que son para mí! Y ahora con todo este dinero podemos construir partes de la ciudad Como por ejemplo elegir un nuevo edificio Que tendremos varias posibilidades Desde casas, un gimnasio e incluso construir un puesto de limpieza Y vamos a elegir esta vez un gimnasio para ponerme mamadésimo ¡Ja, ja, ja, ja! Y empezamos a tener nuestros primeros visitantes Este de aquí se va a llamar Gerardo Y este de aquí va a ser mi gimnasio Obviamente ahora tenemos que colocar todo lo que necesita un gimnasio real Desde puertas, una planta, no sé por qué Necesito algo para hacer ejercicio como esto de aquí ¡Vamos! Unas pesas para poder levantar mucho peso Una televisión para poder ver vídeos de Agüita Un banco y muchas más cosas ¡Como tengo tanto dinero! ¡Mirad esto! ¡Ja, ja, ja! Lo hago bien rápido ¡Wow, wow, 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 wow! Y con esto ya habríamos finalmente conseguido Nuestro primer edificio ¡Lo tenemos! ¡Nuestro gimnasio! Pero lo que Agüita no sabe es que yo y Hardred vamos a hacer una ciudad mil veces mejor que la suya Ya que vamos a estar compinchados para crear la mejor ciudad de la humanidad ¡Exactamente, Turbo! Tenemos que investigar cómo Agüita está haciendo su ciudad Para así hacerla mucho mejor que él Obviamente, igualmente no sería muy difícil hacer una ciudad mejor que él ¡Acompáñame, acompáñame! ¡Ahí está su ciudad! Eh, eh, eso sí, ¿cómo vamos a llegar? ¡Mano, no hay puente! ¿Cómo vamos a conseguirlo? ¡Necesitamos prismáticos Hardred! Bueno, bueno, creo que eso no funciona exactamente así ¡Ay, Dios mío, tú no me estás dando presión! ¡Me voy a matar! Para continuar, podemos hacer más cosas de la calle Como, por ejemplo, colocar estos postes de luz Que va a venir muy bien cuando se haga de noche Muchas más luces Incluso coloco bancos y una papelera Los bancos son completamente útiles Y te puedes sentar El lado bueno, como podéis ver arriba Es que además de tener 600 dólares Estamos ganando 69 dólares por segundo Con nuestro visitante Luego simplemente venimos a este lado de aquí Y como veis, estamos ganando un montón de dinero Simplemente lo recojo todo ¡Y tengo 10.000 dólares! ¡Mirad qué locura! Y ahora puedo hacer muchas más cosas de la calle Colocar plantas E incluso seleccionar un nuevo edificio Y espero un momento ¿Qué es esto de aquí? Entrada de puente ¿What? Y parece ser que una extensión del puente Cuesta 3.500 ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Wow, wow, wow! ¡Espera un momento! Un puente vale 12.500 dólares Y parece ser que ahí hay más islas Y hay una isla en el medio Agarro más dinero Eso es De hecho voy a crear otro negocio Justo por aquí Vamos a seleccionar ¡Una tienda de dulces! Seguro esto a Turbo le encantaría Le encantan los dulces Ah, pero Turbo ahora mismo no está aquí Así que no se los puede comer ¡Y con esto ganamos mucho más dinero! ¡Ahora estoy ganando 109 dólares por segundo! ¡Una absoluta locura! Terminamos la tienda de dulces Eso es Dios, estoy gastando muchísimo, muchísimo dinero ¡Madre mía! Dios, Dios, Dios Agarro más dinero Y ya prácticamente estaría terminado Contrato la caja registradora Y me faltaría una más Y ya estaría terminado ¡Ja, ja, ja, ja! 3.500 dólares Y con esto ya tengo mi negocio terminado Ahora gano 151 por segundo Y tengo dos visitantes Y después de esperar un rato Ya tengo 17.000 dólares Que digo 22 Venimos por aquí por el puente Y con esto podremos explorar muchas más islas ¡Ay, se está formando el puente! ¡Qué locura! ¡Ah, me caí! El primer más que ahora me he quedado pobre Bueno, tengo 10.000 dólares Tengo que hacer más negocios ¡Ay, Hardred, Hardred, Hardred! Fíjate Agüita ha hecho el puente Es nuestro momento de avanzar Vamos a invadir por completo su ciudad Ah, no, no, espera Que tenemos que estudiarla, perdón Es verdad, es verdad, es verdad Hay que mantener las distancias No se puede dar cuenta de que venimos a espiar Tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? A lo mejor podemos escondernos detrás de esas columnas por ahora Sí, 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 es posible Pero tranquilo, Hardred Porque nos podemos hacer pasar por visitantes ¿Por visitantes? ¿Qué dices? ¿Esos NPCs? ¿Que son iguales a vosotros? Sí, exacto, exacto Al fin y al cabo van con skins de los amigos de Agüita Lo que significa que nos podemos hacer pasar por ellos Parece una idea maravillosa Vamos con ello ¡Ay, 12! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Cuidado! Tranquilo, estamos disimulando excelentemente bien Podremos seleccionar más construcciones Como por ejemplo esta de aquí Y aquí vamos a colocar algo para pasarlo bien O no, pero primero debería de hacer un apartamento Sí, creo que podría ser lo mejor Vamos a hacer el apartamento número uno Donde aquí podrán vivir los visitantes Mirad, ya tenemos un visitante por aquí Tenemos en total tres visitantes Ahí está Deep Y vamos a ver si hay más ¡Es, pero momento! Y aquí tengo más visitantes Eh, uno se llama Eh, uno es Hardred y otro es Turbo Pues no te muevas, quédate quieto Te vas a ganar de comer dulce Es que me gustan mucho los dulces ¡Eh, se está moviendo! ¡Madre mía! Estos visitantes son increíbles Parece ser que a estos les gustan mucho los dulces Y el visitante Turbo también Ojalá el Turbo Real estuviese aquí Pero tengo que terminar el edificio ¡Uf! Menos mal, pensaba que no se iba a ir ¡Oh, Gardren! ¡Mira lo que he robado! ¡Caramelos! ¡Madre mía, Turbo, casi mandas al carajo todo el plan! Eh, eh, tranquilo, tranquilo Estaba calculado ¿Calculado de qué? Pero si te he visto temblando Eh, eh, no, 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 no Lo estaba haciendo muy bien Vamos a seguir investigando esta ciudad Hay que poner una tienda de caramelos Eso 100% ¡Oh! ¡Un gimnasio! ¿Un gimnasio? ¿Tú crees que ir a mucha gente? Eh, eh, bueno Seguro que yo iría todos los días ¿Cómo piensas que mantengo este súper cuerpazo? A ver, está igual Literalmente a todo el mundo Eh, eh, eh Bueno, espera Resputa un poco Pero mira este de aquí Bueno, en verdad Este tío sí que está bastante fuerte A lo mejor hacer un gimnasio Nos sale bastante rentable Exacto, exacto, exacto Ostras, mira, Turbo Está creando un edificio bastante grande Y espera Está creando una maldita hamburguesería Maldita sea Este tío va demasiado rápido Sí, sí, sí Está bajando demasiado rápido Pero fíjate en la arquitectura de este edificio Es muy buena A ver, la verdad es que sí Podríamos copiársela, literalmente Exacto, exacto Hay que copiarle todo Ay, Dios Pero mira, Turbo Ya tiene cuatro visitantes Tenemos que darnos prisa Y construir la nuestra súper rápido Es verdad, es verdad Vámonos, 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 Hardred Vámonos, corre, corre Vámonos, vea Además, como nuestra ciudad Será mucho mejor Le vamos a robar Todos los visitantes Oh, sí Abuelita no se lo va a esperar para nada El único que va a visitar su ciudad Va a ser Deep Y ni eso Y como podéis ver Ahora mismo estoy haciendo Mi propia hamburguesería Continuaremos haciendo Nuestra hamburguesería Colocando mesas Mirad cuántas mesas Vamos a colocar Voy a hacer el mejor McDonald's del universo Por aquí podemos colocar Salsas Que cuestan 255 dólares Eso es Dispensador de bebidas Muy importante Y mucho más Colocamos más mesas La puerta Que es totalmente necesario Más mesas Más mesas Y ya tenemos el techo Es ir por aquí Y ya simplemente nos quedaría Las cajas registradores Ahí está Y tenemos 4 empleados nuevos Y ahora empezamos a ganar Muchísimo más dinero El problema es que todavía Tengo 4 visitantes Quiero ganar más Tenemos 131.000 dólares Que he ido acumulando ¡Qué locura! Dios, con esto podemos hacer Un montón de cosas Pero hay algo muy extraño Y es que todavía no he explorado Que hay al otro lado del puente Parece ser que de aquí Simplemente salen Y entran mis visitantes ¡Eh! Aquí está mi madre ¡Hola mamá! ¡Ah! ¡Les he perdido! ¿Dónde está mi madre? Y aquí hay más cosas Que podemos colocar Raíles ¿Qué es todo esto? ¡Oh mirad! Y con esto nos podemos desplazar Más rápido ¿Puede ser? ¡Oh sí! Nos movemos a la velocidad De las luzes Por un momento Eso de ahí no es el logo De Turbo Y ahí está el logo De Hardred ¿Qué significa esto? Y aquí hay un lugar Con esto parece ser pruebas ¡Por dos de dinero! ¡No por dos minutos! ¡Espera, espera, espera un momento! Tenemos aquí un parkour Que parece ser podemos completar Y durante este periodo de tiempo Ganaremos por dos de dinero Si toco esto ¡Muero! Y simplemente lo tenemos que completar Para ganar el doble de dinero ¡Eso es! Este de aquí es demasiado fácil ¡Mirad esto! ¡Completado! Y ahora como podéis ver Tengo dos minutos Del por dos de dinero Pero parece ser Que hay algunos que son Incluso hasta más difíciles Este de aquí es ultra fácil Y me da por un minuto Este de aquí es dificultad media Que me da cuatro minutos ¡Ja, ja! Este lo completó ¡Súper fácil! Y con esto voy a ganar Muchísimo Pero con muchísimo dinero Si ya gané antes 130.000 dólares Ahora voy a ganar Muchísimo, muchísimo más Mirad esto ¡Qué locura! Vale, creo que tengo Ahora que saltar por ahí ¡No, salto aquí abajo! ¡Eso es! ¡Oh, oh, oh, oh! Subimos las escaleras Y lo único que quedaría Sería subir la cuerda ¡Ah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ah! Y tampoco se puede cruzar ¡Qué ratas! Parece ser que han puesto Una pared invisible ¡No es posible! ¡Ah! ¡Qué rabia! Pero sabéis que no pasa nada Saltamos por aquí Eso es de nuevo Muy bien Y esta vez tengo que hacerlo bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Subimos, subimos, subimos! ¡Perfecto! Y he llegado la hora De la parte final Este ha sido mucho más difícil Y ahora tengo por dos de dinero Por cinco minutos Y ahora mira Harder ¿Qué podríamos poner? Mira, mira, mira ¿Qué podríamos poner por ejemplo? ¡Una estación de policía! ¡Oh, sí, perfecto! Así podríamos defender esta ciudad De manera perfecta ¡Exacto, exacto! Y no habrá crimen Y le podríamos pedir a los policías Que si ven a Witt a entrar ¡Que lo metan en la cárcel! Y que no lo dejen salir Así incluso podríamos apoderarnos De su otra ciudad ¡Exacto! Y podríamos conquistarla ¡Bien visto, bien visto! Madre mía Pero también tenemos que pensar ¿Qué podemos hacer en estos dos lugares? Que quedan por rellenar Pues mira Yo creo que podríamos poner a lo mejor ¿Qué te parece poner una discoteca? Al fin y al cabo Trae muchísima gente Sí, bueno, es verdad Trae mucha gente joven Y eso siempre viene bien en una ciudad ¡Venga, vamos, ponla! ¡Ahí estaría! ¡Tachán! Y ya tenemos una discoteca Pero hay que decorarla entera ¡Ah, me mato, me he quedado! ¡Ah, me he quedado pillado! ¡Oh, Dios! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ah, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Por favor, Turbo! ¡Mira, mira, mira, mira! Sí, te ayudo, sí, te ayudo ¡Por favor, Turbo! Eh, eh, espera ¡Salta, salta! ¡Oh, Dios! ¡Ah, me turbo, me turbo! Me turbio, quería decir ¡Ah, ya estoy! Ah, te veo bien Y mira, mira, mira Ya tenemos visitantes, fíjate Está Jack Sparrow Oh, oh, what ¿Pero quién es este tío? ¿Pero quién se ha metido un random? ¡Oh, oh, oh! ¡Está Galaxito! Vale, vale, vale Hay que abrir más sitios Tenemos que expandirnos más Como el Imperio Romano Yo no voy a hacer el de por 6 minutos Espera un momento Eso ahí es otra ciudad Y Turbo está ahí arriba No, 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 no Espera un momento ¿Hay gente? ¿Hay gente en mi servidor? Literalmente pone Ciudad de Turbo ¡Que sé que están conectados! Y Turbo tiene 242.000 dólares Y Hardred ganando 25.000 No, 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 no Espera un momento Ahora entiendo el por qué Habían dos personas Con el nombre literalmente De Turbo y de Hardred En mi ciudad De hecho, si retrocedéis a este vídeo Cuando estuve con Hardred y con Turbo En la tienda de Dulce Se veían perfectamente arriba sus nombres ¡Eran los Hardred y Turbo reales! ¡No, no es posible! Y Turbo está haciendo una ciudad enorme De hecho, tiene hasta más dinero que yo ¡Esto es intolerable! No, no, no ¡Corre, corre, 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 corre! Pero me estoy dando cuenta Que la ciudad la están haciendo algo diferente ¡Uy, uy, espera un momento! ¿Y si ahí es Hardred? Tengo que tener mucho cuidado Que no me vea, que no me vea ¡Y ahí está Turbo! ¡Ey, se está moviendo! ¡Se está moviendo Hardred! ¡Mucho cuidado! ¡Estoy aquí escondido! ¡Así no me ve! A ver, Turbo Tenemos que pensar bien En qué edificio podemos poner aquí Tiene que ser algo súper especial Que atraiga muchísima gente Por supuesto, también tenemos que tener cuidado Agüita puede llegar en cualquier momento ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! Voy a tratar de hacer como un NPC normal Que está caminando por aquí ¡Eso es! Ahí está, giro a la izquierda Anda, hablando del rey de Roma Parece ser que hay un NPC de Agüita Que raro, se mueve bastante realista Pues sí que está bien hecho este juego, la verdad ¡Oh, mira eso! Parece ser que Hardred no se ha dado cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! Me voy a poder meter aquí Y explorar ¿Qué? ¡Han hecho una estación de policía! ¡No me lo puedo creer! Ah, pero todavía no lo han terminado Yo también tendré que colocar una estación de policía ¡Eso es una gran idea! Y es que simplemente me he dedicado a hacer establecimientos Como por ejemplo una hamburguesería Y más cosas Y tienda de chucherías Y casas Pero no he hecho las cosas más importantes Como un hospital Una comisaría Y más cosas ¿Qué es esto de aquí? Espera un momento Vale, aquí están haciendo otro edificio Que parece ser una especie de restaurante Pero no han terminado absolutamente ninguno Lo cual me puede dar alguna ventaja Creo que están tratando de hacer una ciudad mejor que la mía Pero ¿sabes qué? No lo van a conseguir ¡No puedo permitir que hagan una ciudad mejor que la mía! Y de momento La suya es muchísimo peor Pero ahora quiero ver Si dices al por dos de dinero ¿Cuánto será que habré acumulado? Tengo que ver eso ¡Tengo que ver eso! Y es que voy a hacer cosas mucho mejores que ellos ¡Es por un momento! ¡Mirad el dinero que ha acumulado! ¡400.000! ¡Ya tengo medio millón de dinero! A ver cuánto dinero tenemos ¿Qué? Un momento ¡Huita tiene medio millón! ¡Ay no, Turbo! ¡Tenemos que darnos prisa! ¿Cómo? Eso es cierto Tenemos que darnos prisa Venga, venga, venga Vamos a construir una tienda de chuches ¿Una tienda de chuches? Ay, Dios mío ¿No puedes dejar este maldito vicio por una vez? Forma de negocio Seguro que es súper rentable Mira, 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 mira Estoy poniendo un montón de cosas Hardred, ponte tú de dependiente ¿Yo de dependiente? A ver, no se me da muy bien tratar con clientes Pero bueno, lo haré Eh, eh, bueno Es verdad Ahora que lo dices tienes razón Mejor contrato a dos personas Para que lo hagan ellos ¡Y mira, tachán! Ahora vamos a ganar muchísimo dinero Gracias a nuestro nuevo negocio Aunque tenemos que tener un poquito de paciencia Parece ser que los visitantes van a tardar bastante en llegar O por lo menos una gran cantidad Aunque espera un momento La cárcel no está terminada Espera, espera, espera La estoy terminando, la estoy terminando ¿Es verdad? ¿De qué sirve una cárcel si no hay policías? Estos tienen que estar vigilando 24 horas todos los días Agüita no se puede ni acercar a nuestra ciudad Exacto, exacto Eso es Mira, mira, mira He puesto hasta un helipuerto ¿Hasta un helipuerto? ¿En serio? Sí, sí, sí Ojita, es verdad ¡Uf, calidad! Tenemos que hacer más edificios ¡Ja, ja, ja! Con esto podemos continuar haciendo la ciudad Y podemos comprar nuevo terreno Porque ahora mismo tenemos el terreno principal Pero si venimos justamente por aquí Y compramos por 15.000 dólares El terreno del lado izquierdo Se vuelve automáticamente nuestro terreno Es por un momento ¿Qué? ¿Tenemos que limpiar la naturaleza? ¡Oh! Está lleno de arbustos y de piedras No es posible Ah, pero no pasa nada Lo limpio rápido ¡Venga, venga, venga! Tengo que darme presa Antes de que Turbo pueda hacer una ciudad mejor que la mía Esto es impermisible El único problema es que las rocas se tardan mucho más en quitar El lado bueno es que me dan mucho dinero De hecho, si quito ahora mismo este árbol Mirad cuánto dinero ganamos Ganamos un total de... 9.000 dólares ¡Qué locura! Por lo que continúe limpiando todo Hasta que finalmente... ¡Bam! 56.000 dólares por esa roca ¿Qué? Ya puedo comprar esto Y continuar haciendo más mi ciudad Elegimos La siguiente construcción Ya, el único problema Es que no hay cosas muy útiles Bueno, el rancho sí podía llegar a ser útil Vamos a montar un rancho justo aquí Colocando la zona de los pollos Eso es Hasta aquí va a ser la zona de los pollitos ¿Un árbol que da limones? Pues con eso me haré una espectacular limonada Un árbol de manzanas Y así a este paso Finalmente terminar mi granja ¡Vamos! Esto me da más dinero todavía Ya tengo ocho visitantes Y ahí está Hardred Que este es el falso El real está allí Traicionándome Pero ¿sabéis qué? No pasa absolutamente nada Ya que ahora mismo ya puedo Colocar la estación de policía Se lo voy a copiar Jejeje Y luego por este otro lado Podríamos colocar Una tienda de comida Y ha ganado 170.000 dólares Yo tengo 785.000 Y no voy a permitir Que ellos hagan una ciudad Mejor que la mía ¡Venir aquí! Y ahora atento a lo que vamos a hacer Hardred Tenemos que limpiar el terreno Eh, eh Espera Hay que limpiar todo esto ¿Cómo? ¿A limpiarlo a qué te refieres? ¿Tenemos que quitarlo o algo así? Sí, sí, sí Hay que ir quitando los arbustos Y las piedras Ostras Pues es demasiado trabajo ¡Ay! Yo pensaba que iba a ser construir cosas Y ya está No, 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 no Hardred Aquí hay que hacer mucho Una ciudad no se construye De la noche a la mañana Ay, bueno Turbo Se me ha ocurrido una idea ¿Vale? Tú limpia todo esto Yo ahora vuelvo ¿Y por qué debería de limpiar yo todo Y tú irte por ahí A mi tienda de chuches? Seguro que lo que quieres es comer ¿Pero qué tienda de chuches? Ay, no, Turbo Si ya sabes que no me gustan los dulces Ibo vigilar un rato más Agüita Ah ¿Y por qué no puedo vigilar yo Y tú encargarte de remover Estas tremendas piedras? Porque a ti se te da mucho mejor limpiar Eh, eh Pero a mí también se me da mejor Que tú Uh, espera un momento Hay un NFC de Agüita Fíjate ¿Cómo un NFC de Agüita? ¿Dónde? Sí, sí, sí Por ahí, por ahí Menos mal que no es el real Mirad, lo estoy escuchando todo Se piensa que no sigue el Agüita real Y se están peleando Y mira, ya he limpiado todo esto Ahora solo tengo que venir por aquí Y comprar esta parcela de terreno Fíjate, fíjate, fíjate Vale, vale Ahora tenemos que mejorar mucho más esta zona Tenemos que intentar no repetir los mismos edificios Porque si no sería demasiado Pues entonces vamos a colocar Una discoteca Pues ya hemos colocado una maldita discoteca antes Ah Es verdad Se me había olvidado Maldición Es que estaba muy centrado en la tienda de chuches Bueno, no pasa nada Vamos a comprar uno nuevo A ver, a ver Tranquilo, tranquilo Te he decepcionado Pero tranquilo Ahora vamos a construir algo muy inteligente Ay, bueno, vale ¿Qué construimos? Eh, una tienda de zapatos ¿De zapatos estás de coña? Si ninguno de nosotros utiliza zapatos, Turbo Esta tienda es completamente inútil Maldición, maldición No lo había pensado No lo había pensado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sais unas completas inútiles! Eh, eh, eh ¿Cómo? ¡Esperad! ¡Oh, no era un bot! ¡No era un bot! ¡Lo sabía! ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Le parto las piernas! Eh, espera, llevo a la policía Llevo a la policía Estoy llevando a la policía ¡Pero qué haces, idiota! ¡Que eso no está conectado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, es verdad! Además, ni siquiera hay policía en nuestra ciudad Aún no lo hemos contratado ¿Os pensabais que ibas a crear una ciudad mejor que la mía? Pues lo siento mucho Pero Turbo es un inútil ¡Ja, has visto eso! ¡Gardry está haciendo edificios que no sirven para nada! ¡Ay, Dios, Turbo! ¿Por qué has hecho esto? ¡Pero vamos a perder muchos visitantes por tu culpa! No, no, no Pero tranquilo Tenemos una discoteca Así podré sacar los pasos prohibidos La madre que me parió ¿Pero con quién me he juntado hoy? Mira, ¿sabes qué, Turbo? Mejor quédate aquí, ¿vale? Y construye tu ciudad a la manera tan pelosa como quieras Yo voy a construir mi propia ciudad Y os voy a superar a los dos ¡No! ¿Qué estás diciendo? ¿En serio me abandonas? Sí, construir contigo es horrible Con lo que hemos sido, Hardry Bueno, ¿sabes qué? Me da igual ¡Ja, ja! Se acaban de pelear los dos Pues ¿sabéis qué? ¡Los dos estáis acabados! ¡Porque la mejor ciudad la tengo yo! ¡No, no, no! ¡Imposible, imposible! ¡Nadie me supera! Parece ser que Turbo es un completo inútil Está haciendo un montón de tiendas de chucherías Una tienda de zapatos Pero sin ninguno gastamos zapatos Incluso discotecas Lo cual es completamente inútil Hardry se ve un poco más inteligente El problema es que no tiene nada de dinero Así que chicos Creo que voy a conseguir hacer la mejor ciudad de la historia Y superar a estos dos inútiles Y de hecho ¿sabéis qué? Me he dado cuenta que puedo completar este parkour de aquí Que me da hasta 6 minutos de por 2 de dinero Lo cual puede llegar a ser Incluso está muy interesante Lo único que me tengo que dar mucha prisa Porque Turbo ya tiene un millón de dinero ¡No! ¡Ah! ¡He muerto! ¿Qué puede ser? Turbo se me está adelantando ¿Y Hardry ya tiene 240.000? No, no, no es posible, no es posible Vale, pasamos estos láseres Eso es Y es que he perdido mucho tiempo con ellos Tengo que darme muchísima prisa ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Casi me caigo! Saltamos aquí ¡Y listo! Tengo 6 minutos de por 2 de dinero Y ahora tengo que regresar a mi ciudad Parece ser que Hardry todavía va muy lento A pesar de que tiene bastante dinero ¡Trobo va a la velocidad de la luz! Pero eso sí, mi ciudad va a ser mucho mejor que la suya Voy a tener más visitantes que los dos Va a ser imposible que ellos me ganen Vale, chicos, Agüita no me va a superar Estoy 100% seguro Eso sí, tengo que darme prisa Porque ya no tengo a Hardry en mi equipo Igualmente voy a superar a los dos Y voy a demostrar quién manda aquí A ver, a ver, ahora he puesto una lavandería Seguro que esto me hace súper rico A ver cuánto dinero tengo Oh, vale, tengo más dinero que Hardry Pero mucho menos que Agüita ¿Cómo tiene tanto? Venga, venga, venga Tengo que expandirme más Y por ejemplo puedo poner una escuela Así a mi ciudad vendrán un montón de niños Ay, sabía que construir con Turbo era una mala idea Pero esperaba que pudiésemos funcionar bien los dos Pero bueno, no pasa nada Ahora voy a aprovechar que estoy yo solo para construir la mejor ciudad que se pueda crear Y para eso voy a venir por esta zona Y a ver, ¿qué puedo comprar? Oh, mira Puede ser que lo primero que pueda comprar sea esta cosa Que es una Ikea o algo así Parece ser como una copia barata de Ikea Pero bueno, me sirve Voy a intentar colocar todos los muebles por aquí de manera súper rápida Y ahí está, ojito No está quedando nada mal Ay, Dios, maldito Turbo ¿Cómo se va a arrepentir de haberse separado conmigo? Aunque bueno, ahora que lo pienso yo me he separado Pero bueno, no importa Ahí está, perfecto Y ojito, esta tienda está quedando de manera súper lujosa Madre mía, también es cierto que me estoy gastando mucho, mucho dinero Pero bueno, no importa Intentaré utilizar todas estas tiendas para ganar mucho más dinero Y así ir mejorando mi ciudad a pasos agigantados ¡Eh, ojito! Parece ser que tenemos nuestro primer visitante Aunque no lo veo ¿Dónde está? Ah, espera, ahí está mi visitante Aunque está bugueado Hermano, ¿por qué estás bugueado? Amigo, por favor, mi ciudad está aquí Apóyame un poquito Que si no no voy a poder ganar a estos idiotas Bueno, da igual Recogemos todo este dinero de aquí Y ahora tenemos 165.000 dólares ¡Uh, Dios mío! Sí que es cierto que no tengo tanto dinero como Turbo y Agüita Pero no pasa nada Simplemente voy a seguir construyendo Y voy a pensar en cada uno de los movimientos que voy a hacer De que no voy a construir estupideces como Turbo Voy a construir lugares súper, súper lucrativos Como por ejemplo ¡Ojeto! Un arcade Esto nos puede dar bastante dinero Al final hay mucha gente que tira de nostalgia Así que seguro que querrán entrar por aquí Solamente nos queda rellenar todo este lugar Gastarnos toda la pastita linda Y terminaremos de decorar nuestro arcade de manera perfecta Espero que ninguno de estos construya ningún arcade Porque si no estaríamos bastante fastidiados, la verdad Vale, a ver, ¿ahora qué podemos construir? ¡Oh, mira! Un estadio Aunque me gastaría 199 Robux Pero ¿sabéis qué? No importa Voy a hacer lo que sea con tal de poder superarlos Y a ver, un momento ¿Dónde está mi maldito estadio? ¿What the fuck? ¿Pero qué? Me han engañado, no está Espera, espera ¿Esto es una broma? Me acabo de gastar 199 Robux Y no aparece absolutamente nada Ah, vale Ya lo entiendo Ah, tengo que construir mi estadio en un lugar bastante mejor Y bastante más grande Bueno, no pasa nada Nos lo guardaremos para más adelante Por ahora voy a intentar construir algo que sea un poquito más pequeño Como por ejemplo ¡Ah, mira! Un edificio con apartamentos Esto viene bastante bien Al final podemos hacer alquiler para cualquier persona Y así podremos ganar dinero de manera pasiva ¡Oh, sí! Esto es perfecto ¡Es un plan maravilloso! Madre mía Y encima lo estamos decorando de una manera espectacular Si es que sé que mis amigos me van a tener una envidia espectacular Ahora compramos una tele Una planta También vamos a comprar una puerta, por supuesto Para poder entrar a este lugar Y a ver, unos contas dulces no os viene para nada mal Y por supuesto vamos a recoger un poquito todo el dinero que tenemos A ver cuánto dinero hemos generado A ver, hemos generado 25.000 pavos con los colegas que tenemos por aquí ¡Anda, mira! Clemente está aquí Vamos a comprar unas plantas más También esto Y a ver, a ver, a ver Tenemos que mejorar un poquito la parcela que tenemos por este lugar Espera un momento Acaba de aparecer este botón ¿Para qué servirá? A ver, colocamos esto ¿Un árbol? ¿What the fuck? ¿Por qué solamente un árbol? Bueno, no importa También de paso vamos a comprar otra carretera por aquí Para ir rellenando nuestra ciudad de manera súper rápida Es que fijaos en esto No llevamos para nada tanto tiempo como estos dos Y ya estamos generando una ciudad gigantesca Y mira, también vamos a crear por aquí un negocio de lavado de ropa Según tengo entendido Las personas suelen lavar bastante su ropa Ya que parece ser que hay mucha gente que no tiene lavadoras en su casa Así que podemos aprovechar esto perfectamente Para generar unos cuantos ingresos extra Incluso podríamos cobrarle bastante dinero a la gente ¡Oh, es un plan maravilloso! Y ojito, mirad Lo hemos aumentado Ahora tenemos cuatro visitantes Ahora que ya tenemos la parte de esta ciudad construida ¡Anda, mira, aquí está Edgar! Vamos a limpiar esta zona, por supuesto Tenemos que crear más parcelas para poder conseguir muchas más tiendas Al final nuestra ciudad tiene que ser la más grande de todas Y muy bien, ahora que ya hemos terminado de limpiar toda esta parcela entera Vamos a venir al cartel de For Sale Y vamos a comprar nuestra siguiente zona Vale, vamos a construir por aquí el caminito ¡Oh, y mirad esto! Podemos comprar una gran tienda de comida Por supuesto, esta es una de las cosas que más dinero generan ¿Cómo? Ya hemos generado 60.000 pavos solamente con esta tienda Si solamente la hemos construido Espera, se me acaba de ocurrir una idea Eh, chicos, chicos, ¿me escucháis? ¡Sí, sí, sí, te escucho! Por desgracia, sí ¡Cállate, Turbo! Y escúchame ¿Sabéis qué? Se me ha ocurrido una pequeña idea Como ahora todo esto se ha convertido en una competición ¿Qué os parece si nos jugamos algo? ¿Como qué, Hardred? Mirad, ¿qué os parece si intentamos conseguir la mayor cantidad de visitantes? En los próximos 10 minutos El que consiga más visitantes ganará ¿Y qué ganará? Pues aquí viene lo divertido, Agüita El ganador se llevará a las dos ciudades de los perdedores ¡Ah! Exacto Así podré recrear el Imperio Romano ¿Qué te pasa con el Imperio Romano? ¡Ja, ja, ja! Voy a hacer la ciudad más grande de la historia Gracias, Hardred Eso no te lo crees ni tú Pues vamos allá Y a partir de ahora comienzan los 10 minutos Obviamente Turbo ahora mismo va muy avanzado Tenía mucho más dinero que yo Dinero que ha invertido Lo que quiere decir que va bastante avanzado El lado bueno que tengo medio millón aquí Lo que quiere decir que ahora mismo ya tengo 1.3 millones Tengo que terminar tanto la comisaría Como esta tienda de alimentos Pero tengo que darme muchísima, muchísima prisa Colocando todos los puestos de comida Verduras, frutas Colocamos aquí una planta que quedará perfecto Eso es Y aquí donde vamos a colocar mucha, mucha más comida Perfecto ¡Rápido, rápido! Tengo que darme muchísima prisa Colocamos la puerta Más cosas en las estanterías Refrigeradores Para poder colocar congelados Cajas registradoras Y así finalmente Terminar toda nuestra tienda de alimentación ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo creo que ya esto ya estaría terminado ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? ¡Esto de aquí! ¡Pum! ¡Listo! Se llama Daisy's Mart Pero para esta ciudad se llamará la tienda de agüita Muy bien, muy bien Tengo que darme mucha, mucha prisa Vale, vamos a seleccionar otra zona por aquí Mirad La verdad es que una discoteca nos vendría bastante bien No vamos a hacer como Turbo Y no vamos a comprar dos, obviamente Al final tenemos que hacer mucha variedad En la variedad está el gusto, ya lo sabéis Ahora simplemente tenemos que terminar de construir todo esto Y mirad, está quedando maravilloso Mucho mejor que la discoteca asquerosa de Turbo ¡Y madre mía! Mi maldita tienda me genera 25.000 pavos ¡Esto no tiene sentido! Lo malo es que no tengo ni idea de cuántos visitantes tienen estos Pero bueno, no pasa nada Voy a ir construyendo poco a poco Mucha variedad de edificios por aquí a los lados Y la verdad es que una peluquería Siempre es un lugar que nos puede dar bastante dinero Aunque claro, tenemos que comprar a unos cuantos empleados Pero bueno, eso ya lo haremos más adelante Y ¡pumba! Ahí está, empleados conseguidos ¡Ay Dios! Mi ciudad está quedando de manera maravillosa Pero tengo que darme mucha prisa Ya que todavía me queda mucho que construir Y muy pocos minutos Vale, ahora vamos a comprar una tienda de gadgets Y vamos a mejorarla por completo de manera súper rápida Tenemos que pulsar a todos estos botones Como si fuésemos Sonic ¡Y objeto! Ahí está, tienda terminada Las tiendas de periféricos suelen darnos mucho, mucho dinero Al final vosotros pensáis ¡Eh, un momento, Agüita! Maldita sea, ¿qué haces aquí? ¡Eh, ah, no, espera! Vale, vale, esto es un NPC de verdad ¡Uh, menos mal! Pensaba que Agüita se había vuelto a colar a mi maldita ciudad Cosa que por suerte no ha hecho Igualmente voy a vigilar absolutamente todos los lugares que tengamos por aquí Que no me fío absolutamente de nada Esa escraosa gota de agua se puede colar en cualquier momento en cualquiera de nuestras ciudades Así que tengo que mantener los dos ojos muy, muy abiertos Y la estación de policía no puede faltar, por supuesto Al final esta gente serán los que mantengan a raya a mis amigos O bueno, mejor dicho, mis ex, amigos Espera, ¿eso se suele decir así? Bueno, da igual ¡Ojito, mirad! Ya tenemos 600.000 pavos A ver cuánto dinero ¡Qué, qué, espera! ¡Tiene un millón de pavos cada uno! ¡La madre que me parió! Van demasiado rápido ¡No, no, no! ¡No puedo permitir esto, Dios! A ver, sí que es cierto que todos tenemos bastante dinero para poder comprar sin mirar Por lo cual a lo mejor no tengo que preocuparme tanto Pero igualmente no puedo relajarme ¡Y ahora construimos el estadio! ¡Oh, sí, perfecto! Esto sin duda alguna nos va a dar demasiados visitantes Aunque por supuesto tenemos que terminarlo, obviamente Nadie va a venir a nuestro estadio si está hecho así O sea, está súper chustero, ya veis ¡Ay, mierda! Me he gastado demasiado dinero Bueno, no pasa nada Intentaré volver al lugar inicial y mirar Ya tenemos 13 visitantes ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Queda muy poco tiempo! El lado bueno es que estoy a punto de superar a Hueta Por lo menos en dinero No sé cuántos habitantes tenga Pero en dinero oficialmente lo acabamos de superar Y es que fijaros, chicos Mis visitantes están un poco enfadados Y para hacer que no estén enfadados Lo que tenemos que hacer es construir más casas Y que tengan lugares donde vivir Y fijaros, ya tengo 3.3 millones de dólares Y ahora al comprar esto ¡Tachán! Puedo construir aquí... ¡Una casa! Y a ver si aquí puedo construir otra casa Eh, sí, perfecto Poco a poco estoy haciendo que mis visitantes estén más contentos Lo cual es bastante importante, chicos Así que voy a ver si puedo construir aún más casas para contentarlos Sí, por ejemplo, aquí puedo construir O ahora prefieren que construyan negocios Vale, construyo negocios Se ha puesto feliz ya el visitante Y ya tenemos 14 visitantes, chicos Lo estamos haciendo excelentemente bien A ver, ahora deberíamos de construir Algo de apariencia Bueno, no tenemos Así que vamos a construir comida Aquí podríamos construir Moda Que es lo que piden Vale, construyo esto por aquí Tenemos 14 visitantes Nada mal Y no sé si mejorar lo de dentro Afecta en algo Pero bueno, yo por si acaso Mejoro todo y ya está Construyo una tienda de móviles Muy bien Y ya tenemos 18 visitantes Y están súper contentos Vale, vale ¿Qué podemos construir ahora? Una casa, por ejemplo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más construimos? Hemos construido ahora una cafetería Que me la estaban pidiendo Y, oh no Me acabo de quedar sin dinero Necesito reclamarlo ¿Y quién es este de aquí? Luego lo siguiente que tenemos que hacer Es la comisaría de policía ¡Rápido, rápido! No, venga, venga, venga Colocamos todas las telas Aquí voy a encerrar a Hardred Y a Turbo Cuando logre ganarlos Por tratar de desafiarme Tratando de hacer una ciudad mejor que la mía No, no, no Nadie supera Agüita ¡Ja, ja, ja! Y es que ya tenemos 6 visitantes No sé más o menos Qué visitantes tendrá Turbo Pero ya no queda mucho tiempo Es por ese motivo Que tengo que ganarlos En el tiempo que queda Y tengo que darme prisa Ahí está ¡Pum! Y tenemos La comisaría de policía terminada Colocamos más árboles Un contenedor Y aquí vamos a colocar Más edificios Aquí podríamos colocar ¡Uy, ya sé que podría colocar! Turbo colocó un arcade Y un club nocturno ¿Puedo colocar una casa grande O un apartamento? No, eso lo colocaré después Porque voy a colocar ¡Un banco! Efectivamente voy a pagar Robux Pero no pasa nada Porque seguro que ninguno de ellos Va a colocar el banco ¡Es una gran idea! ¡Ahí está el banco! Lo colocamos Justo aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, vamos, vamos Y ahora tenemos que completarlo Al 100% Ahí está Colocamos la caja fuerte Donde vamos a guardar Todos nuestros diamantes Y el dinero que vamos a conseguir De las ciudades de Hartley Turbo Y así terminamos de colocar Todo eso, ¿eh? Aquí para sacar dinero Plantas para que se sientan Bien confortables los clientes Y eso que tenemos Computadores millonarios Colocamos más ATM Para sacar dinero ¡Y listo! Tenemos aquí nuestro banco ¡Menuda locura! Y aquí está todo mi dinero Tengo una bolsa de Robux Compramos más cosas Otro edificio, otro edificio Voy a comprar un estadio A ver qué más me puede tocar Una estación de servicio Sí, esto es necesario O un IKEA para vender muebles No, una estación de servicio Esto es muy importante Turbo tenía una Y yo también la necesito Pero ¿sabéis qué? Como vamos a hacer la ciudad Mucho más grande Más adelante Haremos más casas Ya que si no No van a caber más visitantes Y eso puede llegar a ser Un gran problema En breve ya vamos a tener Nuestra estación de servicio terminada ¡Rápido, rápido, rápido! Ahí está Y con esto ¡Tenemos la estación de servicio terminada! De hecho aquí está Hardred Dándome dinero Y ahí está Galaxito Pero ya no queda mucho tiempo Que tengo que darme prisa Ahí está Vamos a limpiar toda esta naturaleza Voy a tener una ciudad Mucho más grande Que la de Turbo Hardred tiene ¡Oh! Está gastando un montón de dinero ¿Qué será que está gastando? Solo tiene 700.000 Yo tengo un montón Un montón Tengo más de un millón Y tengo 8 visitantes Vamos a preguntarles ¿Cuántos visitantes tienen ellos de momento? Chicos, esperen un momento ¿Cuántos visitantes tenéis vosotros? ¿El qué? Yo ahora tengo 13 visitantes ¿Por qué? ¿13? Yo tengo 18 ¿Cómo? Esperen un momento ¿Cómo habéis hecho eso? Yo tengo 8 visitantes ¿En serio? ¿Tan mal vas? ¡Ah, Dios mío! Pues soy el que va a ganar ¡No, no, no, no! Tengo que darme prisa ¡Tengo que darme prisa! Me voy a quedar con todas las ciudades Y voy a crear un país enorme Donde los dulces Serán la nueva moneda de pago ¡Qué turbo eso tiene sentido! ¡No, no, no! Ninguno de los dos va a tener la ciudad El resto Me la voy a quedar yo Tengo que ganar Tengo que darme prisa ¡Adiós! Y conseguimos más terreno Hay algo que me he estado fijando Y de lo cual no he estado mirando Hasta el momento Mirar, de hecho ya tengo 13 visitantes Y es que si os fijáis Arriba a la izquierda Tenemos un interrogante Con una carrita feliz Y es que aquí Nos pedirán Los visitantes Lo que tenemos que construir Los visitantes están felices Lo que quiere decir Que nos están dando mucho dinero Y más gente está visitando la ciudad Para hacerlos felices A nuevas construcciones Y con las construcciones Que nos piden los visitantes Podremos conseguir ¡Muchas más! Ahí está Y aquí podemos colocar Nuestra primera gran construcción Vale, vale Bueno, no pasa nada Tú no pareces el que nos está ganando Pero no pasa nada Tengo que darme toda la prisa posible Aún tengo posibilidades de ganar Y Agüeta va bastante mal Ahora que me he dado cuenta ¡Ja, ja! ¡Pobrecito! Se piensa que nos va a ganar Y es el que peor va ¡Ja, ja! ¡Uy, no! ¡Mierda! Me he quedado sin dinero A ver, a ver Tengo que hacer algo Tengo que recoger un poquito Ay, pero mi ciudad es demasiado grande Voy a tener bastante llegar ¡Eh, eh! ¡Espera un momento! ¡He bajado tres visitantes! ¡Ahora tengo diez! ¿Qué? Hermano, ¿por qué ha pasado esto? ¡No tiene ningún sentido! Ahí tengo que tener mucho cuidado A lo mejor estoy construyendo De manera súper, súper impulsiva Parece ser que los visitantes Se están queriendo ahora mismo Algo más relacionado con casas O apariencia Lo cual puede ser Una tienda de zapatos, por ejemplo No quieren comida Este de aquí no lo quieren Ah, pues ninguno de estos me sirve No, esto de aquí tampoco Un colegio no Ay, voy a tener que pagar Robux Para poder volverlo a cambiar No es posible Necesito más visitantes Seguro que ellos deben de estar gastando Robux también Dejarme en los comentarios Si vosotros sabéis Si están gastando Robux o no Seguro que los están gastando Porque no están funcionando Mirad, ¿sabéis qué? Vamos a colocar este de aquí, por ejemplo Y aquí enfrente Vamos a colocar Una casa Ahí está Esto es lo que realmente quieren ellos No pasa absolutamente nada Este edificio grande lo terminaremos más tarde Que no es lo que quieren los visitantes Tengo que terminar esta casa A la velocidad de la luz ¡Rápido, rápido, rápido! No puedo perder contra ellos en visitantes ¡Vamos, vamos, vamos! Ya no queda mucho tiempo Deben de quedar menos de 5 minutos Rápido, rápido, rápido Ya casi termino Ya casi termino Ya casi termino el edificio No sé si está siendo muy caro Y con esto podrán venir más visitantes a la ciudad Pero una de las cosas más importantes también para ganar visitantes Es tener un gran terreno Teniendo grandes terrenos Se puede ganar mucho más dinero Y sobre todo visitantes Que es lo interesante Dios, en este edificio me estoy gastando muchísimo dinero Hay cosas que literalmente valen 10.000 dólares Pero ya quiero ver esta gran empresa terminada Va a quedar completamente increíble Ahí está, terminamos esta de aquí Y ya acabo de ver un elevador Literalmente este edificio va a tener más pisos ¡Menuda locura! Esto de aquí ha salido muy caro Ya me queda menos de un millón Ahí está Colocamos todo esto Y la plata de abajo parece ser que ya está terminada ¿Qué? ¿Se puede subir a la parte de arriba? Pero ahora tengo que terminar más esta parte de aquí Eso es Y puedo comprar con esto otro piso más Pero esto es demasiado grande Ya no queda mucho para terminarlo Acabo de invertir un montón de dinero en esto ¡Listo! ¡Lo tenemos! ¡Nuestra primera gran empresa es increíblemente grande! Creo que esto es necesario Pero sí, necesitamos hacer mucho más Ahí está Aumentamos la calzada ¡Oh Dios, oh Dios! Estoy intentando hacer de todo y no me suben los visitantes ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Debo de mejorar todo Y me estoy quedando sin dinero de nuevo ¡No, no, no! ¡Maldición! Es que literalmente no puedo comprar casi nada Compro un par de cosas y ya está Me vuelvo a quedar sin dinero Y vamos a colocar más cosas ¿Quieren apariencia o diversión? Vamos a darles diversión ¡Eso es! Como tiene que ser Eso sí, necesito más dinero Porque me estoy empezando a quedar pobre Colocamos más luces Y terminamos este edificio de aquí Gracias a cumplir los deseos de nuestros visitantes Vamos a poder ganar muchísimo más dinero más fácilmente Y simplemente así regresamos Para poder recoger nuestro dinero Yo creo que puedo recoger el dinero instantáneamente ¡Oy, mirad! Cada vez que clicamos esto no me había dado cuenta ¿Gano más dinero? No, no, no puede ser Puedo pagar autoclick literalmente para ganar dinero infinito Está agarrado todo este dinero ¡Dios, Dios, Dios! ¡Estoy ganando un montón de dinero ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mirad qué locura! ¡Dinero infinito para mí! A ver, tengo que darme prisa Tengo que limpiar un poquito más esta zona Necesito ampliar un poquito más mi ciudad ¡Eso, gente! ¡Mirad de lo que me he dado cuenta! Ahora mismo soy la persona que más dinero tiene Tengo un millón setecientos mil pavos Y solamente con diez visitantes ¡Madre mía! Si pudiese crear una ciudad en el mundo real Sería increíblemente trillonario Pero espera un momento Me estoy estallando ¡Ay! Tengo que seguir construyendo ¡Lo tengo que seguir construyendo! Muy bien, vamos a comprar esto ¡Y qué, un momento! ¡He bajado ocho visitantes! ¿Cómo puede ser esto? Mis visitantes no están contentos ¡No entiendo por qué! Ahí estoy construyendo a lo mejor Demasiadas cosas repetidas ¡No tengo una idea! De hecho, ¿sabéis qué? Creo que podemos ganar hasta mucho más dinero No puedo perder contra ellos dos Bote de velocidad Más visitantes Obtener más atención de tu isla Y hasta con esto voy a ganar Con esto va a ser imposible que no gane Ahí está, lo compramos ¡Je, je, je! Y con esto tenemos diecinueve visitantes Pero esto no es suficiente Ya tenemos el autoclick Y sería interesante El autorrecolector Y ahora ya con esto no podemos perder Vamos a hacer más de nuestra ciudad Vamos a colocar apariencia Y para poder colocar apariencia ¡Gimnasio! ¡Otro gimnasio! Tener dos gimnasios yo creo que está bien Y como ahora tengo dinero infinito Mirar esto Vamos a hacer un montón de edificios en un momento ¡Maldición! ¡Estoy mejorando todo y sigo con dieciocho visitantes! ¡No avanzo, no avanzo! Y un momento ¿Cómo es que Agüita tiene doce millones de dólares? Yo creo que se pueden llegar hasta comprar dinero A ver, dejarme ver Dinero puedo conseguir ¡11 millones de dinero! Chicos, lo tengo que hacer No queda de otra ¡Ahí está! ¡11 millones! Ya con esto ¡Je, je, je! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No puedo perder! Hacemos otro edificio Por ejemplo, una casa Colocamos más luces ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y lo único que nos quedaría sería añadir más terreno Para poder terminar de ganar la mayor cantidad de visitantes posible Ya con esto tendríamos otro edificio terminado Con el cual ganamos muchísimo más dinero Termino de limpiar este terreno ¡Eso es! Literalmente quedan unos pocos segundos Mínimo con esto tengo que ganar más visitantes ¡Rápido, rápido, rápido! Tengo literalmente 15 millones de dinero Me está dando un montón de dinero limpiar este terreno Compramos el terreno ¡Veintisiete visitantes! ¡Y acabo de terminar el tiempo! ¡Oh, no! Ha terminado el tiempo Y ha perdido muchos visitantes ¡Oh, chicos! Acabo de terminar el tiempo Pero igualmente no me preocupa Porque tenía muchísimos más visitantes Que Agüita y Hardred Así que seguramente he ganado Chicos, vamos al centro para ver Quién ha ganado más visitantes Perfecto, me parece una maravillosa idea ¡Va a ser imposible que me ganéis en visitantes! De hecho, ya estoy llegando con el primer caramel dólar ¿Cómo que caramel dólar? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Se lo he dicho antes La nueva moneda serán caramelos Y el dinero dejará de existir ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver primero Hardred, ¿cuántos visitantes tienes? Tengo ocho visitantes ¿Qué? ¡Ja, ja! Es que lo sé, me he puesto nervioso Y he empezado a perderlos ¡Ja, Hardred! Tengo más del doble de visitantes que tú Imposible, ¿cuántos tienes? Yo tengo dieciocho Así que he ganado ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué te ríes, Agüita? Sí, ¿por qué te ríes? Si eras el que menos tenía ¡Porque tengo veintisiete visitantes! ¡¿Qué?! ¡Es imposible! ¡Ja, ja, ja! Y de hecho, ya podéis ver Mi gran edificio que se ve desde aquí Que como... ¡Ahí vas, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡Se ha construido el Empire State! ¡Ja, ja, ja! Lo que quiere decir Que me he quedado Con tu caramel dólar, Turbo ¡Oh, mi caramel dólar! ¡Ahora todos fuera de aquí! Me quedo a todas las ciudades Y todo vuestro dinero Maletión, pues yo me vuelvo nadando ¡Adiós! ¡Ay, maldita sea, Turbo! ¡Espérame! ¡Oh, Gardred! Todo nos ha pasado por separarnos ¡Ay, es que era horrible verte! ¡Castando tu dinero En sitios de dulces! Bueno, al final no me ha salido tan mal la jugada Suscríbete si te ha gustado el vídeo Y aquí tendrás otro equipo de que te interese ¡Chao!